La vida de la madre es insustituible como la del niño en su vientre, afirma Religiosa. La religiosa de hermanas de la vida, hermana Magdalena Teresa Merci, resaltó que cada persona, desde el momento de la concepción, es amada infinitamente por Dios y señaló que si cada mujer es irrepetible e insustituible, el bebé en su vientre lo es por igual. En una entrevista a EWTN News In Depth, la hermana Merci hizo hincapié en la alegría de la vida y habló sobre la maternidad espiritual. La religiosa que se desempeña como superiora local y coordinadora de misión de la congregación en el Centro St. Andrew en el Bajo Manhattan, Estados Unidos, indicó que las hermanas de la vida abrazan la maternidad espiritual. Ella agregó que la maternidad es realmente una pieza fundamental de su carisma, que es proteger y realzar el carácter sagrado de la vida humana. Las hermanas de la vida se dedican a ofrecer apoyo y recursos a madres y mujeres embarazadas, organizar retiros, evangelizar, enseñar a estudiantes universitarios y ayudar a las mujeres que sufren después de un aborto. La hermana Merci indicó que, en el Centro St. Andrew reciben a mujeres que realmente se preguntan qué hacer mientras se encuentran en la agónica decisión de abortar o elegir la vida. La religiosa resaltó que, una de las preguntas que realizan a las mujeres embarazadas para ayudarlas a discernir es, si todo fuera diferente, si tuvieras todas las cosas que esperabas, ¿qué harías? Las mujeres dan la misma respuesta. Por supuesto que escogería dar la vida a mi hijo, si tuviera todos estos recursos. La hermana Merci subrayó que lo importante es hacer realidad los sueños de estas madres, porque nada debería interponerse en su camino para lograr todo lo que quieren, y remarcó que el embarazo no es una enfermedad. Además, afirmó que los recursos materiales pueden ser un obstáculo para elegir la vida, pero resaltó que el mayor desafío es lo espiritual, la falta de esperanza y la sensación de básicamente no saber sobre la maternidad. La hermana Merci indicó que las religiosas de la comunidad buscan poco a poco ayudar a las mujeres a descansar en su maternidad y en la alegría de estar con sus hijos, y señaló que la belleza de su carisma habla al corazón. El mensaje básico de las hermanas es, estás hecha a imagen y semejanza de Dios. Eres irrepetible e insustituible. Y debido a que eres irrepetible e insustituible, el niño en tu vientre también lo es. Entre los problemas que preocupan a la hermana Merci están las presiones que empujan a las mujeres hacia el aborto, que incluye el diagnóstico mediante pruebas prenatales. La religiosa indicó que, si bien las pruebas prenatales son cada vez más precisas, a veces Dios hace milagros en el vientre de la madre que son increíbles. La hermana Merci señaló que ha tenido muchas ocasiones en las que hay pruebas irrefutables que muestran que el bebé va a tener una anomalía realmente difícil, y recordó el caso de un bebé con un diagnóstico prenatal preocupante por el que todo el mundo rezaba y que nació totalmente sano. La religiosa indicó que una de las cosas que lleva a las personas al aborto es el miedo, y remarcó que las hermanas de la congregación buscan contrarrestar este factor con amor y también algo de coraje. También miró hacia lo que podría traer el futuro para las hermanas, y remarcó la importancia de tener un centro de maternidad católico en cada diócesis. La religiosa terminó con un mensaje a las mujeres, depositar nuestra confianza en el Señor, poner nuestra confianza en nuestra Señora. La hermana Merci indicó que la Virgen quiere ser esa ancla en un mar tormentoso en el que estamos en este momento y quiere compartir, iluminar con esa luz hacia dónde ir. Finalmente, señaló que la Santísima Virgen María es también un gran modelo de maternidad y animó a las mujeres a estar abiertas a escuchar porque ella quiere enseñarnos cómo ser mamás.